¡Hola! Esto es Distrito Rando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es AF versión 1 de Euro. Bien amigos, ya sabéis que todo lo necesario para poder jugar esta ISO tanto en emulador, como en PS2, como en PS3G o Custom Fireware, está en la descripción. También tenéis tutoriales de PS3G, de cómo pasarlos sabes, de cómo descargar también aquí los links, de cómo crear vuestros propios PKG. Así que mirad bien la descripción para saber lo que descargáis y lo que usáis. Bien amigos, ya sabéis que tiene una nueva Sluz y la podréis tener instalado junto a otros Budokai Tenkaichi 3 aquí en PS3G o Custom Fireware. También al instalarse de forma independiente, necesitaréis el Sabia al 100% que va junto al PKG para tener a todos los personajes desbloqueados. Bien amigos, pues vamos a probar esta F versión 1 de Euro, a ver qué tal está amigos, creo que es su primera ISO y tiene muy buena pinta, así que bien, ¡vamos allá! Bien amigos, pues ya estamos aquí en la F versión 1 de Euro y vamos a ver qué tal está esta ISO. Ya vemos que todos los menús están tocaditos, eso siempre está genial, miremos directos a ver el rooster de personajes, a ver qué nos trae. Sí, todo muy tocado, muy bien, vamos a ver los ajustes de batalla para echar un duelo de prueba, a ver qué tal. Y bien amigos, daré una pasada muy rápida a todos los personajes con sus transformaciones y mientras también iré soltando mi rollito. Así que bien, bien, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Euro y la ISO. El link con el documento de texto con el PKG y el SAVE al 100% sólo para esta versión. Recordad que al tener una nueva SLUX e instalarse de forma independiente, necesitáis ese SAVE al 100% para tener a todos los personajes desbloqueados. El link de cómo poner ese SAVE al 100%, por si tenéis dudas, ahí está el proceso. Y el link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2, desde cómo se crea hasta que se instala PS3 Gen o Custom FreeWare. Bien amigos, pues seguiremos dando la pasadita a todos los personajes, se ven grandes imágenes, muchos mods, bien. Vale, me faltan a lo mejor las barritas de vida, pues para saber a qué nos vamos a encontrar, ¿verdad? Pero bueno, así habrá más sorpresas también. Vamos que tienen bastantes transformaciones, hasta el Super Saiyan 6, aquí habré algunos, otros más. Y bien amigos, también pues comentaré algo de PS3 Gen, para la gente de PS3 Gen, para la gente que se descarga los archivos y tiene dudas, amigos. Vale, si tenéis dudas de lo que es PS3 Gen o de todo lo que es Gen, lo tenéis que buscar vosotros, amigos, porque estáis miles de tutoriales. Yo, pues aquí os pongo todo lo relacionado con los PKGs de Budokai Tenkaichi 3 o Dragon Ball en general, de PS2. Pero pues yo ya, también, cómo crear un PKG, cómo pasar el SAVE, todo lo relacionado con... Pero si ya queréis instalar los PS3 Gen o cosas así, pues ya hay bastantes canales que hacen esas cosas y ahí os podéis informar. A mí me encantaría solucionar a todo el mundo los problemas, pero no me da la vida, amigos, no me da la vida. En serio, todos los días me viene gente que no sé, que no sé qué. Yo intento ayudar a la gente, intento contestar, sobre todo a los que comentan en los últimos vídeos. Pero eso, que hay que, si tenéis curiosidad en todas esas cosas, también lo tenéis que mirar y entender lo que es todo eso. Y ya llegar aquí y ahí dices, ah, yo ya entiendo todo eso, porque yo aquí ya doy por hecho que la gente tiene PS3 Gen en su Play y entiende todo eso. Hay un montón de canales como TheWizWiki, NanoSpeedGamer, que os enseñarán a todo lo necesario de PS3 Gen. Yo lo voy a hacer con todo lo relacionado con los PKGs de Dragon Ball y todo eso, pero ya más de ahí, yo no puedo gastar mi tiempo más en eso, amigos, porque hay que dedicarle tiempo, amigos. Y el canal, pues al final, trata de los PKGs, no de cómo instalar PS3 Gen. Una parte, ¿no?, de lo que tenemos aquí en el canal. Hay gente que no comprende, que se enfada, que quiere que se lo dé yo todo masticado y yo digo, no puedo, gente, no puedo hacer un vídeo para una persona. ¡Oh, qué chula esta imagen de Celbuzer Primera Forma! ¡Me encanta! ¡Buenísima! Fena, amigos, ya digo, es complicado esto y a mí me encantaría solucionar los problemas, también a veces lo he intentado y luego la gente, pues, se van o se descarga lo que quieran. ¡Ah, vale, muchas gracias por ayudarme a mí personalmente ahora que te den y nunca más! Gente, yo no voy a estar perdiendo tiempo siempre. También a la gente que yo sé que están aquí, pues yo sí que me gastaría mi tiempo en ayudarles en todo lo necesario, pero... Ya digo, la vida no da para más y hay un montón de cosas ya en Internet. En fin, amigos, perdonad, pero estoy un poco malillo también. Así que, bueno, ya hemos dado la pasada, amigos. Ya he soltado yo mi rollo. Así que, bien, vamos directamente a elegir a unos personajes, a ver qué tenemos. Veamos que es todo AF, también hay Z, también. Bueno, está interesante la ISO para echarse unos buenos vicios. Yo me voy a coger a ser buce en primera forma, me encanta esta imagen, la verdad. Está buena, verdad, y el mod también me gusta bastante. Es un mod, incluso diría, desaprovechado, porque podría ser más chetado, ¿no? Es un mod que se ve muy genial. Y da frescura a los enemigos. Y bien, pues vamos a cogernos a otro por aquí, AF. Este, ¿este qué es? Venga, un Trun Super Saiyan 3, a ver qué tal. No sé si está nivelado o no, venga, vamos a ver los mapas. Te digo, también, a veces con PS3 Gen, a veces podéis entrar al PKG y que se os quede la pantalla negra. No es por el PKG ni por la ISO, es por PS3 Gen. Eso pasa a veces. O a veces apagarse el mando y no se enciende, pues hay que ponerle el cable. Porque esas cosas pasan con PS3 Gen, amigos. Es que, aprovecho para explicar todo esto, aunque ya sé que no, que la gente que lo tiene que ver no lo va a escuchar. Pero lo digo, pues para que... Vale, pues ¿dónde lucharemos? Pues lucharemos en el planeta supremo este, a ver qué tal. Bien, ¡vamos allá! Bien, amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Y si me queréis apoyar más a 100 dos miembros, muchas gracias, amigos. A Trun se ve bastante genial, el mod de Cell Boother, este me gusta bastante, el de la primera transformación. Ya digo, yo pienso que está un poco como, pues eso, desaprovechado. Podría incluso haber sido su propio personaje. Porque está bastante genial este diseño. Y todos los diseños que den más frescura a los enemigos, pues me parecen geniales. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, chulo! Ya digo, está muy genial. Podría haber sido su propio personaje esta transformación, porque a mí me gusta bastante. Un poco más pulidilla y tal, pues quedaría muy genial como un personaje independiente. Así que bien, amigos, bueno, ¿qué os ha parecido la ISO? A mí me pareció bastante genial para echar unos buenos vicios. Una buena partida, se ve que vea bastante fluida, bastante bien en PS3. Así que bien, yo estoy contento. Muy bien, Euro es su primera ISO, así que amigos, ya sabéis, pasad por su canal, darle apoyo, amigos. Que eso siempre está genial. Y por supuesto, si os sobra un poco de cariño, pues dármelo a mí. Por supuesto, venir aquí y por favor comentar, compartir, suscribiros, dar like, que todo eso ayuda a que el vídeo sea más visto y el canal crezca más. Así que siempre, si queréis haceros miembros, pues me ayudaría un montón y me animaría a hacer muchas más cosas. Así que bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.